Con respecto al coronavirus, desde el Juzgado de Paz de San Antonio de Litín, simplemente te digo, cuídate y cuídame. Esto es algo que hoy por hoy nos está invadiendo de una forma invisible. Así que, cuídate y cuídame. Bueno, recién terminamos de concluir la reunión con entidades de la localidad, con el intendente de la localidad también. Bueno, nosotros como representantes del Banco Nación, queremos informarle a todos los clientes del banco, más que todo a aquellas personas adultos mayores, que son los que están en un lapso o en un periodo de complejidad en cuanto al coronavirus, informarles que el tema en lo que respecta a la supervivencia, el control de supervivencia que se hacía mensualmente, eso quedó descartado por 60 días, así que automáticamente se van a acreditar los haberes. Recomendarles que usen todos los medios electrónicos, que les exijan a los comercios, que les acepten las tarjetas de débito, que les acepten las tarjetas de crédito. La mayoría de los comercios o todos están capacitados o tienen sus medios electrónicos para poder operar. Así que esto va a colación de que el vector de contagio más importante que tenemos en el banco es la plata. Si nosotros podemos lograr disminuir el flujo y el movimiento de billetes, va a ser que también colaboremos para que esto no se distribuya. Y bueno, invitarlos a que usen todos los medios electrónicos, cajero automático, home banking, medios electrónicos de pago. Por favor, tratar de la afluencia a las instituciones sea solamente por casos excepcionales y no por simples transacciones monetarias que se pueden realizar de otra forma. Agradezco al Intendente y a todas las entidades haber podido estar presentes y poniendo nuestro granito de arena para colaborar con este tema. Muchas gracias. Buenos días, Nahuel. Bueno, aquí nos encontramos reunidos en la municipalidad con todas las fuerzas vivas del pueblo, ¿no es cierto?, las instituciones para informar que dado esta pandemia que existe en este momento nos encontramos bastante vulnerables y entonces tenemos que tomar todos los recaudos necesarios para llevar adelante esta situación de la mejor manera posible. Así que sin tomar tampoco esto muy, como en forma drástica, ¿no es cierto?, pero cuidarnos y bueno, de parte de la institución que representamos que es la cooperativa, tenemos que informarles que, bueno, se van a tomar las medidas de limpieza, higiene y ya está instruido todo el personal para hacer esto de la mejor manera posible. También con el sistema de ambulancia se estuvo coordinando para también tomar todas las medidas necesarias en conjunto con la parte sanitaria y, bueno, y la municipalidad. Buenos días, bueno, simplemente agregar que le queremos informar a los socios y usuarios de la cooperativa que los servicios van a estar con sus guardias correspondientes, van a estar atendidos, o sea, ante cualquier necesidad, la cooperativa, la ambulancia, los choferes de ambulancia, toda la atención con las guardias correspondientes van a seguir funcionando. Simplemente decirles que, bueno, a raíz del pedido que nos hizo el intendente municipal de acercarnos hasta la municipalidad y participar de esta reunión, que fue realmente muy productiva, es muy importante unificar las fuerzas de la localidad para que trabajemos juntos, no alarmarse, ocuparse, sí, cada uno, nosotros, en nuestras casas, con nuestra familia, en lugar de trabajo, ocuparse de esto, pero tampoco alarmarse demasiado, ¿no es cierto? Tenemos que estar ocupados, prestar atención, cumplir con las reglas de higiene y seguridad, y cómo estar atentos ante cualquier circunstancia que ocurra y que nosotros podamos conocer. Así que, puntualmente, en el caso de la cooperativa, va a seguir funcionando normalmente, con la atención de todos sus servicios, con sus guardias correspondientes, y ante cualquier cosa, recurrir siempre a los teléfonos de guardia de la cooperativa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, nos encontramos aquí en el edificio municipal, en donde, desde el municipio, el señor intendente, nos ha convocado a todas las instituciones de nuestra localidad, justamente con la idea de dialogar y proponer cómo vamos a trabajar en conjunto, justamente para prevenir toda esta psicosis y todo lo que tiene que ver con este tema emergente, que es el coronavirus. Desde las instituciones educativas, y bueno, en mi caso, el IPA 214, ya es de público conocimiento que las clases se suspenden desde este lunes 16 hasta el martes 31 de marzo, inclusive. Suspensión de actividades, bueno, para todos los estudiantes, pero, bueno, vamos a aclarar que la institución va a permanecer abierta por cualquier necesidad de algún estudiante, de algún padre o de algún docente, va a permanecer abierta en los horarios normales de 8 a 2 y 30, y de 3 y 30 a 16 y 30. Y es motivo de reunión del equipo de gestión, justamente para ver cómo nos vamos a organizar en lo que compete a los próximos días, dado que desde el Ministerio de Educación y en un comunicado oficial se nos sugiere que sigamos trabajando pedagógicamente con nuestros estudiantes a través de distintas actividades y utilizando distintos medios digitales. Así que vamos a estar en contacto con la familia a través de las distintas redes sociales, a través de la radio de la escuela, para ir brindándole toda la información que compete a cómo se va a trabajar en cada una de las instituciones educativas. Tanto hablo en nombre del Jardín de Infantes, de la Escuela Primaria, del Secundario y del SEMPA y del SEDMA. Y también, en lo que respecta al PICOR, los comedores van a permanecer abiertos, pero ya les vamos a estar informando en qué modalidad, que es algo que nos vamos a poner de acuerdo en un rato con el señor Intendente. Si es a través de la entrega de bolsones, para evitar justamente la circulación de personas, si es a través de una vianda o si lo van a hacer en el comedor. Creo que la primera o la segunda opción van a ser la más viable, de acuerdo también a las sugerencias recibidas por los profesionales de la salud, como en el caso del doctor Aguemo. A mi forma de ver, realmente la reunión fue muy, pero muy productiva, dado a que cada representante de cada una de las instituciones manifestó cómo lo está trabajando, cómo lo está abordando y el protocolo de intervención que cada una de ellas tienen. Nos hemos puesto de acuerdo en cómo abordar si tenemos algún caso sospechoso o de personas en riesgo, personas, si tenemos el conocimiento de personas que llegan a la localidad. Así que bueno, creo que todos hemos acordado los mismos criterios con los cuales de ahora en adelante tenemos que implementar. Así que bueno, Nahuel, le pedimos a la gente paciencia, tolerancia y por sobre todas las cosas sentido común y que sigamos todas las recomendaciones desde el municipio, desde los centros de salud al nivel local, regional, provincial o nacional y que nos quedemos en nuestra casa con nuestra familia, que es la mejor manera de prevenir todo esto. Muchas gracias. Buenos días, estamos reunidos en la Municipalidad de San Antonio de Litín con todo el equipo técnico, estamos acordando las medidas a seguir con la situación que se está viviendo en este momento. De parte de la institución policial estamos a disposición para lo que se necesite, queremos hacerles saber que hay un protocolo a seguir en el caso de que surjan personas que hayan viajado al exterior, que hayan pasado por estos países que están complicados. Cualquier cosita estamos a disposición para que se comuniquen con nosotros y tomaremos las medidas que corresponden según nuestra reglamentación al momento actual. Cualquier cosita se comuniquen con nosotros o cualquier personal del equipo técnico. Muchísimas gracias. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.